¡Hola! Acompáñame a hacer un diseño muy fácil y bonito de hojitas de otoño. Vamos a estar aplicando en todos nuestros tips dos capas de este gel blanco lechoso de Miss Cherry. Pero si no tienes, puedes hacer una mezcla de gel blanco y base transparente hasta lograr un tono similar. Con un gel naranja claro y un liner, marcamos unas líneas guía para hacer una hoja de maple y en cada punta trazamos unas líneas más pequeñas como en rama. Cada línea de las pequeñitas las iremos uniendo con la línea de lado con un arco o una línea en forma de U. Ya que tenemos toda la silueta, rellenamos con el mismo color. Sin curar, tomamos un poco de naranja más oscuro y colocamos en algunas zonas de nuestra hoja. Difuminamos un poquito con el mismo pincel y curamos. Ahora con un tono café, empezamos a marcar las nervaduras de la hoja con líneas finas y también la contornemos. En los espacios restantes aplicamos toquecitos de pegamento en gel para foil y curamos por 30 segundos. Ya que salió, colocamos sobre el pegamento un poco de hoja de oro y aplicamos top mate. Para esta uña comenzamos trazando con color naranja claro, hojitas de tamaño mediano y chiquitas, en diferentes direcciones. Como si estuvieran volando con el viento o cayendo de un árbol. La rellenamos y sin curar, aplicamos a toquecitos un poco de naranja más oscuro y un poquito de café para que se asemeje más a una hoja seca. Curamos y con el tono café, marcamos finamente las nervaduras. Aplicamos pegamento para foil, curamos 30 segundos y también colocamos hoja de oro y cubrimos con top mate. Esta uña será la que acompaña al resto del set, así que al igual que las anteriores, aplicamos pegamento para foil, curamos y colocamos hoja de oro. Con algún tono naranja de los que ya utilizamos, trazamos un french, curamos y aplicamos top mate. Y listo, este es el resultado. Espero que te hayan gustado estas ideas y que te sean de ayuda. Recuerda que tenemos una tienda virtual donde puedes conseguir el material que ocupamos en este video y muchas cosas super lindas para tus aplicaciones de uñas. Los enlaces y nuestro número lo encuentras en la cajita de descripción. Si te gustó este video, regálanos un like, suscríbete y comparte. Muchas gracias por ver este video, nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye.